Matemáticas. Eje temático, números y proporcionalidad. Veremos el criterio de divisibilidad del número 5. Lo que queremos hacer es determinar si un número es divisible por 5. Sin embargo, determinar si un número es divisible por 5 es lo mismo que determinar si el número es múltiplo de 5. Para ello empecemos viendo los múltiplos de 5. 5 por 1 es 5, 5 por 2 es 10, 5 por 3 es 15, 5 por 4 es 20, 25, 30, 35, 40, etc. Esos son los múltiplos de 5 y van a continuar hasta el infinito. Sin embargo, si nos fijamos al mirar ese conjunto, todos los múltiplos de 5 o terminan en 0 o terminan en 5. Por lo tanto, con eso ya tenemos toda la información necesaria para fijar el criterio de divisibilidad del 5. Un número va a ser divisible por 5 si su último número es un 0 o un 5. Así de simple el criterio. Veamos, 1175 ¿es divisible por 5? Vemos que su última cifra es un 5 y por lo tanto sí va a ser divisible por 5 de inmediato. Si hacemos la división, vemos que 1175 dividido por 5 es igual a 235, es una división exacta. 810 ¿es divisible por 5? También termina en 0, recuerden que si termina en 0 o en 5 es divisible por 5, por lo tanto inmediatamente sí, 810 es divisible por 5. Si hiciéramos la división veríamos que 810 dividido por 5 es 162 exacto. 322 ¿es divisible por 5? Si miramos el número, su última cifra no es ni 0 ni 5 y por lo tanto no, no es divisible por 5 y si hiciéramos la división vemos que 322 dividido por 5 no es exacto. Ese es el criterio, así de claro y así se utiliza.